Viene de Poli, Escalonia, Messi, Argentina, Messi, mira que te como hermano. Llegaron Fede Yáñez y Nacho Fusco, ¿cómo están muchachos? El placer de saludarles, ¿cómo les va? Gracias por venir. Y desde Qatar por supuesto están Matías y Juan también, ¿eh? Hola Matías, hola Nacho, hola Fede. Hola manijeros, me imagino la manija, hoy la manija más que nunca, no antes de mañana. Sí, por primera vez tengo nervios, antes de un partido, primero de los cuatro, sí, primera vez en serio, en serio. Charla con mi niño, papá tengo miedo y yo no sé qué decirle, no te puedo contener. Y tu nena y dice, papá no seas boludo, eso es un juego, ¿no lo viste, Caloni? Yo estoy en modo Dualde, creo que estamos condenados al éxito. Bien, con las zapatillas de Lionel Dualde, muy bien. El que puso Depol recibirá Depol. Sí, también. Excelente. Muy lindo, muy lindo. Bueno, muchachos, les pregunto a Matías y Juan, ¿están como para que arranquen la columna los aztecas y nosotros los vamos siguiendo? Sí, 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 estamos para seguirlos, somos oyentes de la columna, vamos a ver algunas cosas nada más, los videos los escucharemos. Y queremos saber todo de Holanda, porque la verdad, Juan me preguntaba recién cómo lo es el partido, muy parejo, muy parejo, la verdad que es difícil, no hay mucha ventaja, no hay un pronóstico, claro, no es Australia. Y bueno, está complicado, así que... Pero si fuésemos payasos, Manija y Mundial, así que vamos a ver. Bueno, para Manija y Mundial, cuando Argentina juega contra Holanda, cuando era Holanda en el Mundial 2014, también fue un feriado y también fue un 9, un día 9, fue el 9 de julio, mañana 9 de diciembre, por la Virgen, fue feriado, tipo silencio en las calles, bueno, ojalá termine todo el mundo en el obelisco. Bueno, quiero arrancar porque Matías recién dijo Holanda, por favor, hablemos justamente de por qué Países Bajos, porque en la universidad de, a mí me parece, todo el mundo le sigue diciendo Holanda, más mañana cuando tengan que insultar a alguien. Son holandeses, no neerlandeses, pero en realidad la explicación es netamente turística. O sea, se le llamaba Holanda porque, bueno, Holanda es una provincia, ahí está Ámsterdam, ahí está Rotterdam, entonces para que visitara justamente Ámsterdam durante los 80, los 90, el país se hacía llamar Holanda. En realidad siempre fue Países Bajos, no es que es el primer país trans que era Holanda y ahora se auto percibe Países Bajos. Entonces en 2000, en enero de 2000, dijeron, che, en lugar de visitar solo Ámsterdam, visiten todo el país. Entonces somos Países Bajos. Para linkear con el tema con el que ustedes arrancaban el programa, esto del stream entre Kun Agüero, Messi, el Papu Beckham y Depol apareciendo ahí atrás y saludando, yo quiero despedir al hombre que ha sido el streamer del Mundial. Un minuto de silencio. Que ya no está más. Ah, sí, se fue Luis Enrique. Por favor, es el momento número 6, por favor, en el guión es Luis Enrique streameando en el para mí, el mejor momento de todos. Luis Enrique leyendo las preguntas de las personas que lo están viendo en vivo en ese momento, ¿no? Luis, por favor, nuestro abrazo. ¿Usas boxer o slim? Uso tanga. ¿Qué pasa, que no usáis tanga vosotros? ¡Qué fenómeno! Pará, el mismo que dijo en otro stream, le preguntan, ¿qué pasa si Ferran Torres, delantero de Barcelona y su yerno, hace el festejo del bebé? Le dice, se va a la tribuna y no juega nunca más al fútbol. Hermoso, hermoso, Luis, que se ha ido en tanga, ¿no? Contra Bono. Cuando el señor Lisandro Martínez metió ese cierre contra el final... Perdón, el otro día dijo, ¿no? Después de la salida de España del Mundial, que ahora sí, dice que la hincha de Argentina, que se lo merece, que ojalá llegue a Argentina ahí a esa final. Excelente, claro que sí. Tenemos un hincha más. ¿No se escuchó? Argentina, sí, sí, sí. Sí, se escucha, se escucha. La foto de Argentina-Holanda, bueno, la de Chiquito Romero en los penales, pero es la del cierre de Mascherano. Sí, claro, sí, sí. Por lo menos la de 2014, seguro. Claro, o sea, sacando Kempe, ¿no? En el 78, pero de los argentinos-Holanda recientes, de hecho, cuando Lisandro Martínez metió ese cierre contra Australia, todos dijimos Mascherano, ¿no? Es el momento número 7 del guión, vamos a viajar a la zona mixta, luego de aquel 0 a 0 victoria por penales en Brasil. A Mascherano le preguntan justamente por aquel cierre heroico. Javier, cuando fuiste a cerrar el cerro de hoy, te dieron dos cosas. Primero, agradecerte por el esfuerzo, por los servicios a la patria. Del otro lado, pensamos que todavía es agarrado. Me abrí el ánimo. Sí, sí, sí. Por eso el dolor. No quiero ser grosero. No, no, claro, quedó muy claro. Sí, sí, quedó clarísimo. Aparece, me abrí el ánimo. Sí, normalicemos la situación, porque la verdad es que nunca habíamos, yo nunca me había enterado de que pueda pasar eso, pero bueno, me parece lo suficientemente gráfico para entender el esfuerzo que hizo Mascherano, sobre todo para alcanzar en un cierre a Robben, que era, si no era el jugador más rápido del Mundial, pegaba en el palo, seguramente. Aparte, le hace como un amague corto en donde se la tira larga y a Ossi todo lo leyó, se tiró y la toca justo. Ese era el Mundial de Brasil en el que Holanda le pasa por arriba a España haciéndole 400 euros. El debut 5 a 1. La palomita de Van Persie. Bueno, y todo lo demás lo hace Robben, todas las corridas son de Robben. Holanda de Van Gaal, ¿no? Obviamente, por otro lado. Y ya que el Kun anda streameando, vamos al momento número 8. El Kun reacciona al cierre, o a la apertura en realidad, de Javier Mascherano. Me parece que tuvo un problema anal ahí. Señoras y señores, aquí tenemos a Largué. Se hizo mierda la Colimba. ¡La Colimba! ¡Ja, ja, 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 ja. El Kun no se ha deconstruido, Mascherano sí, el primer futbolista ha deconstruido. Exactamente. Bueno, hablando de 2014, la última vez que Argentina jugó contra la entonces autopercibida Holanda fue en esa Copa del Mundo. Fue en las semifinales. Para llegar a las semifinales, hubo que pasar los cuartos de final, una instancia que no se pasaba desde 1990. Habían pasado 24 años. Argentina le gana a Bélgica 1 a 0. Gol de Gonzalo Higuaín. Sobre el final, capaz se acuerdan un mano a mano de Messi con Courtois, que Courtois se lo grita como si le hubiese ganado la Copa del Mundo. Y no, maestro, estabas perdiendo 1 a 0. Pero la frase o una de las frases que quedaron muy fuertes de esa Copa del Mundo es lo que dice Alejandro Sabela, quien hoy cumple dos años de fallecido. Se conmemoran dos años de la muerte de Sabela. En la atención a la prensa posterior al partido, en la cancha, vamos al video número 4. Alejandro deja su frase emblemática de la Copa del Mundo. Muchísimo tiempo, de 24 años, platá de describirme la sensación que tenés. Una gran alegría por todo este plantel, por el cuerpo técnico, por todo lo que nos apoya, por la gente, por mi familia, por todo. Cruzamos el Rubicón, vamos a ver ahora qué pasa. ¿Crees que fue el partido que mejor controló Argentina a lo largo del Mundial? El mejor, el mejor, el mejor, el aspecto del equilibrio y el aspecto del juego fue el mejor. Y la cuestión de recuperarse a las adversidades, lesiones como Di María, ni más ni menos en el primer tiempo. Una lesión es... Siempre Di María, ¿no? Vamos a ver cómo está. La primera. Vamos a ver los cuatro mejores del Mundial. Ahora casi por... 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 Una cuestión de... Repetir una situación... La gente de fondo es un líquido. ¿Holanda o Costa Rica? No fue el Mundial donde más argentinos hubo. Dios mío, Dios mío. Bueno, la... Usar el Rubicón. Usar el Rubicón fue la frase. La gente en la casa diciendo qué está diciendo, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, en el mismo Mundial, próximo partido, Holanda en ese momento, penales. ¿Qué imagen se acuerdan ustedes de ese partido, de las tribunas? ¿De las tribunas? Hoy te convertís en héroe. Ah, ¿tribunas? De todo, bueno. ¿De bote, disfrazado? Ah, no, ya fue con Suiza. Sí. Para mí hoy... No, Maxi. Sí, Maxi, el penal de Maxi y el grito con Romero. Maxi hace el gol. Maxi va llorando a patear el penal, no es que después. Y se arrodilla frente a Chiquito Romero en otra imagen de la Copa, del partido. Yo tengo imagen de Chiquito Romero pegándose en el pecho después de atajar uno de los penales. Y también de uno de esos compilados de hinchas que hay en YouTube. Hay una imagen que está desde la tribuna argentina atrás del arco, que vos ves a los jugadores corriendo a celebrar. Y un montón de pibes argentinos, todos llorando, todos abrazándose. Expectos con camisetas, no sé, de Ñuvel. Me acuerdo a un hincha de San Lorenzo con la cara pintada. Y tengo un tweet de Rihanna diciendo, Romero, what a man. ¡Ah, sí! Que se recalentó Eliana Garcia. Le dijo, ¿qué hace de Rihanna? ¿Dónde? A Eliana Garcia no le gustó nada. No le gustó nada. Yo recuerdo las maschefacts. Sí, claro. Pero eso vino después. Eso vino después, claro, el otro día. Para mí la imagen de los penales no pasó en Brasil, no pasó en Argentina. Vamos al video número 3. Porque pasó en Copenhague. ¡Copenhague! ¡Ah, sí, Dinamarca! ¡Sí, chiquito! Y Franco Musi, que estaba de pre-temporada con el club danés, hacía esto. Vamos, chiquitos. ¡Para! ¡Sí, chiquitos! ¡Sí! Hay un brasilero al cual... ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Fracasado, eh! ¡Chupa! ¡Vamos, chiquitos, Romero! ¡Para todos ustedes! ¡Vamos, chiquitos, Romero! ¡Vamos, chiquitos! ¡Encima! ¡Sí! Es el increíble Hulk. ¡Vamos, chiquitos! ¡Llorado, brasilero! ¡Tengo cinco monedas! ¡Llorado! ¡Llorado, brasilero, hermano latinoamericano! ¡Llorado, brasilero, hermano latinoamericano! ¡Tengo cinco monedas! ¡Tengo cinco monedas! ¡Tengo cinco monedas! Bueno, se entendió la idea, bueno. Buena onda la hermandad latinoamericana. Claro, claro. Con sur unido. No, no. ¿Se le ha casado siete? Sí, sí, sí. Esa es la frase para una remera. No, es más. Duró, creo que duró esta temporada y después se fue a otro club. Perdón, es una genialidad porque en realidad es material oficial del club. Sí. O sea, de los primeros que se han materiales oficiales de un club se viralizan por algo. No entendían. ¡Claro! ¡Para todos ustedes! ¡Vamos, Argentina! Espectacular. Hermoso. Y es genial el subtitulado abajo, ¿no? Sí, en el idioma original. En el idioma original. Yo lo que recuerdo, sí, de las Maschefax, que eran fabulosas. No sé, a Mascherano lo barato le sale barato. Eso sí. Era un plagio lo de Chuck Norris. Claro. Todo de acuerdo, ¿no? Claro. Una cosa hermosa. Vamos a cruzar, vamos a cruzar hashtag derechos humanos, este mundial de Qatar. Yo creo que desde el de Argentina, 78, que no se cruzan justamente esas luchas sociales con el evento deportivo, que lo que hace es, obviamente, llevarlo a todos lados. Vamos al momento número 9. Es aquel video de las Madres que se viralizó hace un tiempito, lo viralizó el periodista Roberto Parrotino. Si lo escuchan, lo van a identificar cuando en aquel momento lo vieron. Es el momento número 9 y después les voy a contar la historia, porque Holanda tiene mucho que ver con ese video. Es el momento número 9, es la entrevista de un periodista extranjero a las Madres en Plaza de Mayo, en 1978. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza, porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Bueno, se creía en aquel momento que ese periodista era holandés. En realidad no se sabe de qué nacionalidad era ese periodista, pero sí Holanda tuvo muchísimo que ver para que esa imagen existiera. El Mundial, se abrió el Mundial de Argentina, obviamente, el 1 de junio del 78. En aquel momento jugaban los campeones, ¿se acuerdan? Jugaba el último campeón, abría el Mundial. Bueno, Alemania empató 0-0 contra Polonia el 1 de junio. Bueno, fue jueves el partido, o sea, día de ronda. Las madres se preguntaban, che, se abre el Mundial, ¿qué hacemos? En aquel momento las locas de Plaza de Mayo, en realidad, apodo dedicado e inventado por los oficinistas de Plaza de Mayo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿No va a haber nadie en la calle? No, bueno, vamos igual. Y entonces la televisión holandesa, en vivo, en simultáneo, en Holanda, transmitió la inauguración de la Copa del Mundo y en duplex la ronda de las madres. Una cosa rarísima. A la semana es entonces que vienen los periodistas europeos, extranjeros, por eso no sabemos de qué nacionalidad es ese hombre, e entrevistan a las madres. Y entonces desde ahí el Mundial, a la Junta, al proceso, les salió al revés. Entonces, cuando nosotros creemos que fue para tapar, bueno, fijate, gracias a la televisión holandesa, una rareza, se conoció este material de las madres. Bueno, también hacen una movida que, si mal no recuerdo, es en el gráfico que sale publicada una falsa carta de un futbolista holandés diciendo, che, te cuento que acá está todo re bien. Sí. ¿No? Y durante mucho tiempo se creía que era real esa carta, como también, del otro lado también se creía que era real el mito de que Cruyff no había venido porque estaba en contra de lo que pasaba en Argentina y en realidad era por un motivo mucho más doméstico y llano. Hay cuatro teorías en torno a eso. La primera es la que bien dice Clemente, que se instaló, de hecho, Diego Maradona en el programa de Zurda en 2018 en Rusia con Víctor Hugo, dice que el propio Cruyff le confesó que no había venido a la Argentina porque estaba en juego la cuestión de derechos humanos y que él no quería ser funcional a ese tema. La segunda teoría que quizás es la, o sea, la segunda teoría que yo voy a mencionar, pero que es la última que se termina instalando, tiene que ver en 2008, Carles Rejac, compañero de Cruyff en el Barcelona y el que le firma la servilleta a Messi, junto con Josep María Minguela, saca un libro y en el libro lo que cuenta es que en el 77, Cruyff había sufrido un robo en su casa en Barcelona, lo habían maniatado él, a su esposa, a sus hijos y que producto de la angustia que atravesó, al año siguiente se fue de Barcelona y como quería estar siempre cerca de su familia, decidió no ir a la Copa del Mundo. Después hay dos motivos más, uno que es empíricamente comprobable y es lo siguiente, Cruyff fue el primer jugador cara de marca deportiva, fue de Puma, Puma que vistió a Maradona, que también le dio botines a Pelé, y si vos ves la foto del 74, Holanda estaba auspiciado por Adidas, la camiseta y las medias de Cruyff tenían dos tiras, no tenían tres, entonces lo que se decía es que para el 78 ya no le iban a hacer la excepción y que tenía que jugar con la camiseta y con las medias de Adidas y que por eso no había venido. Todos los mercenarios al final. Y la que nosotros siempre elegimos creer, porque somos gente del mal, porque el hashtag momento intrusos, radica en que las esposas de varios jugadores holandeses, neerlandeses, países bajeros, se enteraron que la concentración en el Mundial de Alemania departían a la tarde entre cigarrillos y bebidas alcohólicas con un contingente de señoritas que se presentaba a ofrecer sus menesteres y que la condición para que la esposa de Cruyff lo perdonara era que no vaya al Mundial 78. De esas cuatro, cada uno que elija la que elija. Es muy buena. Es muy buena la última. Muy tremenda. Pero, es esa, no, no. Ah, es una quinta. Me está llegando al celular una quinta. Acá, acá, acá. No, no, esa sola. Perfecto. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos que hay mucho. Por favor, a mí me tocó etapa adolescencia en la Argentina-Holanda en el 98. Me agarró en la secundaria un montón de amigos ahí en la casa de un amigo que se llamaba Esteban. Sí, ese, ese. Y, bueno, el técnico era Raizcar, que es el que hace debutar a Messi. Por un lado, el 1-0 Holanda mete Klaibert. ¿El técnico era Raizcar? Sí. A mí no. Sí. Para vos era Raizcar. Chequéamelo. Mirá vos. Chequéamelo, chequéamelo. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. No sabía, ¿eh? Que era Raizcar el técnico de ese momento. José, yo te digo. No, por favor. ¿Quién le baja la pelota a Kluiver? Te quiero preguntar, Nacho Fusk. ¿Quién le baja la pelota? Porque se la bajan de un costado y un toquecito zurdo. Para mí se la baja a Verkamp, ¿eh? Sí. Para mí, mi cabeza es Verkamp. Uy, no me acuerdo. Por la sutileza del toque. Eran los dos delanteros de Holanda. Sí. ¿Gus Higgins, que era? Sí. Y un toque sutil, claro. Sí, sí, Gus Higgins. Sí, sí. Y te tiraste un pleno. Vamos a ir a la conferencia de prensa de aquel momento, porque si nos quedó el cierre de Mascherano en el 2014, nos quedó el cabezazo del burrito en el 98. Sí, y el golazo de Verkamp también, ¿no? Obviamente. Infernal. Porque fue tan implacable que fue como, bueno, está bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, Argentina... Y el tiro en el palo de Batistuta, el zurdazo al palo. Y el brazo de Marías. Claro, porque es verdad, quedó el palo de Bati, pero antes del pelotazo de, creo que de Fran de Boer para Verkamp, Argentina ataca. En ese momento estaban 10 contra 10. Desborda Piojo López apretando el R1 hermoso. Tira al centro y Bati no llega a peinarla, pero por medio flequillo. La pelota sobra, va para el otro lado, la agarra de Boer y mete el pelotazo de 70 metros. O sea, fue como de banda a banda. Sin embargo, nos quedó, por lo menos a mí, la foto del burrito. Vamos a la conferencia de prensa, es el momento número 11. Acá Nacho Fusco de Urbana Play, por favor, quiere preguntar. Estamos afuera. ¿Vos te considerás el responsable de la derrota? No, para nada. Yo dije que, bueno, si capaz que no me expulsaban, teníamos muchas posibilidades de ganar. Y bueno, entonces sí. Aparte, recién lo chequeamos con Nacho. Holanda hace el gol a los 12, Argentina empata a los 17. Lo echan Arthur Newman a los 75, lo echan Ortega a los 88, gol de Verkamp a los 90. Querés matar. Que obviamente el que no puede bajar el pelotazo es Ayala, que está en este cuerpo técnico. Y en la conferencia de prensa, conferencia de prensa hermosa, re noventosa, estaba Burrito Ortega. Cholo Simeone, Bruja Verti medio atrás, como de Paul en el stream de Agüero y Messi. Y Ayala, que agarra y dice, bueno, esto a nosotros nos sirve de experiencia. O sea, para muchos de nosotros fue el primer mundial. Esto no fue negativo para nada. Es un equipo joven y ojalá que podamos seguir creciendo. Una frase, te digo una cosa, ojalá no pase nada mañana, nada malo, pero para muchos también es el primer mundial. Y Ayala, de hecho, en el mundial 2006 la rompió toda. Está bien que él es uno de los que erra penal contra Alemania, pero el gol lo hace él. Y de hecho, durante ese mundial venía jugando muy bien. Sí, sí, sí. Aparte, te das cuenta del gol, el festejo que lo señala Riquel, que me va diciendo, lo practicamos 15 veces y salió tal cual era. Bueno, hablamos de Kreif. Le dice vos, el ratón Ayala, que fue compañero mío en el mundial 2018 y me contó muchas cosas. Y una sola que puedo decir es, le pregunté por Román y me dijo, nos conocimos tarde. Como que se hicieron amigos en esa copa y se conoció, dos con estirpe de capitán, se conocieron y se llevaron muy bien. Y ahí le dice vos, vos, le dice cuando le patea el centro. Que podrían haber jugado tres mundiales juntos, tranquilamente. Porque en 98 ponele que no lo quiso llevar a pasada, 2002, con todo lo que lo quiero bien, entiendo que no podía. Y bueno, pero no volvía, como Riquelme con Van Gaal. Con Van Gaal, pero bueno. Kreif tiene un libro autobiográfico que si no lo tienen, búsquenlo. La tapa es él, foto blanco y negro. 14, dice Johan Kreif, autobiografía. Yo casi lo compro en neerlandés y me disponía a traducirlo, pero me aseguraban que lo traían en castellano o en inglés. Entonces ahí desistí, lo tengo en inglés, de hecho, no lo conseguí en castellano. Kreif, en esa biografía arma su once ideal. Yashin, Carlos Alberto, Beckenbauer, Ruth Kroll y después defiende tu hermana. Garrincha, Bobby Charlton, Guardiola, Di Stefano, Maradona, Pelé y Pete Keiser, que era un jugador holandés que jugaba con él. Con Diego tienen, además de la particularidad de la marca de ropa, es que los dos fueron muy importantes para la creación de dos sindicatos. Kreif, para el sindicato de jugadores españoles, en medio de los 70, fue el que dio como el... Un holandés te fue a crear el sindicato español. Y Diego hizo el sindicato mundial. El mejor sindicato de la vida. El mejor sindicato de todos. Es más, en el 97... Eres cantoná, era el vocal número uno. Lo hacen en el 95 por Mark Bosman, el de la ley Bosman. Y en el 97 juegan un partido en París, Diego de un lado, Kreif del otro. Pero quizás muchos se acordarán, y este es el momento número dos. Cuando se muere Diego, Kreif se había muerto antes, se empezó a viralizar un video que decía Encuentro en el Cielo. ¿El saludo? Exactamente. Diego, Mancu, Kreif. Si no lo vieron, acá está. Claro, Diego bajando la escalera como una platea, como una mochilita al hombro. Y de repente se cruza con Kreif como si fuera un acto escolar. Sí. Es hermoso. Kreif le hace lo peor que le podías hacer. Y lo tocan de atrás. Eso. Reivindicar. Claro, exacto, Clement. Le tocan de atrás. Diego se daría vuelta para fajarlo. Ah, Kreif. Y descubre que es Kreif. Y hay una sonrisa de Diego hermoso. Eso es espectacular, que te das vuelta, es lo peor que le podías hacer a Diego, supuestamente. Se da vuelta y lo ves a Kreif. No, y no sé, mirá que lo intenté. No sé el partido, no sé la cancha, el plano es muy corto. Lo que sí me acabo de dar cuenta es que Kreif era matriz Rodolfo Donofrio. Es verdad, tiene, tiene, tiene. Tiene una idea. Sí, tiene matriz, tiene matriz. ¿Buló del hombro? Me gusta. Hay un par de textos, hay uno que salió hace poquitito en Diario Ar de Fabián Casas, que tiene una especie como de teoría onda que la naranja mecánica, Kreif, Ruinos Mitchell y son borgianos. Dice Fabián Casas lo siguiente, lo escribe, claro. Dice, la idea de que había una forma de ser jugador de fútbol y de que esa forma era estática, quedó hecha trizas por la osadía de los holandeses. El ser nunca está definido, siempre está en constante cambio. Como los holandeses no tenían una tradición que se volvía pesada, como a veces pasa en San Antonio de Oreco, donde te tenés que ir a vestir de gaucho, ellos pudieron elegir su tradición, ir a buscarla y usaron el pressing del handball y produjeron la última revolución que hubo hasta ahora en el fútbol mundial, cuya eclosión final, escribe Fabián Casas, fue el Barcelona de Pep Guardiola. En ese sentido, Ruinos Mitchell fue borgiano. Bueno, si sos un país periférico, podés chorearle a todos. Bueno, son los que reinventaron todo, absolutamente todo, con cara y fa la cabeza. Me están dando miedo. Te voy a dar un dato... Pero no juega más. No juega más, y está ese metro bajo tierra. Tiene el GEN, tiene el GEN. No, no, pasa nada, olvidate. El GEN argentino. Un dato que te va a gustar a vos. A ver. Mañana Argentina y Países Bajos va a Rolanda, van a jugar por sexta vez en Mundiales. Va a ser el segundo partido más repetido en toda la historia de los Mundiales. Y el primero Argentina-Alemania. Y junto con Brasil-Suecia, los dos tienen siete, este va a ser seis. El primero fue el del 74, baile de la naranja mecánica, dos goles de Cruyff, 4 a 0, 78, la final 3 a 1. El del 98, que hablamos recién, el tiro de Bergkamp. El del 2006, que quizás es el que queda como más diluido. Claro, último partido de fase de grupos. Un partido inocuo con el detalle de debut de Lío Messi titular en un Mundial por primera vez. O sea, los dos habían ganado sus dos partidos, están clasificados desde la segunda fecha, era definir el primer puesto, pacto de no agresión. Y el dato que para mí es súper relevante es que en esa tribuna me encontré con Eric Greenberg, que te juega conmigo. Sí, ese es el dato que tengo para contar. Que con su hermano Pernon tiene la empresa, no, empresa de... Empresa de insumos dentales. Que yo le dije, te compres un cepillo de dientes y me dijo, gracias a eso estoy acá. Bien, excelente. El último fue el de 2014, lo decíamos, 0-0 con el penal en 4-2. Messi en algún punto es un producto de Países Bajos. Porque la revolución... Por la hormona de crecimiento. Además, porque el Ajax crea un sistema que lo copia el Barcelona, que lo explicita a Cruyff y que lo toma Guardiola y el mejor producto obviamente... O sea, mañana mataría al padre, sería una cosa así. En algún punto, en medio de así, si vamos a... Vos pasaste de la cuestión borgiana, yo paso a la cuestión freudiana, ponele que pasa ese asunto. La primera vez que Messi se da a conocer de manera masiva al mundo es en Países Bajos, Mundial 2005. El que le da los premios individuales es el actual rey. Ins chede. ¿Eh? No, siga, siga, siga. Ins chede. Ins chede se llamaba la ciudad donde se jugaba, Ins chede. Exactamente. Messi fue goleador, mejor jugador, hizo dos goles en la final. La segunda vez que juega con Países Bajos es en 2008, es en los Juegos Olímpicos. Messi jugaba con la 15, la 10 la tenía Riquelme. Argentina elimina en cuartos de final a Países Bajos con un gol de Di María y con este gol, momento número 5 de Messi en el tiempo suplementario. El único de los holandeses conocido es Drentel, que jugó después en el Real Madrid. Royten Drentel. Messi se da a la ropa. Hay una presión, se la mete el arquero. 1-0. El arquero se tiró tres días antes. Encima la mete en el lugar más difícil, porque era entre el palo y el jugador. Ese es el Messi que todavía jugaba como jugaba cuando era chiquitito, ¿no? Esos videos que lo veías con ocho años pasando entre todos. Un seleccionado que tenía a Messi, a Di María, a Gago, a Zabaleta, a Uttari, que selecciona y después entra Romero, pero también tenía a Bonanotte, a Lautaro Acosta, a Pocho Labessi. Nicolás Navarro fue el arquero que reemplaza a Uttari en la lista, porque después Romero también... Parece un multiverso, ¿viste? Nicolás Navarro, o sea... Impresionante. Bonanotte. Después Argentina gana, imagínate, la escalerita. Había ganado el Mundial Sub-20. Había llegado a cuartos finales de Mundiales Mayores. Había sido su campeón de América. Había ganado la medalla olímpica. Todos dijimos, listo, el mundo es nuestro. Bueno, tardó un poquito. En un momento no, dejó de serlo. Muy bueno. La última vez... Argentina tiene un desafío mañana. Obviamente tiene que pasar. Si pasa por penales no pasa nada. No interesa. Pero la última vez, dato de Transmi... Igual es un dato de Transmi complicado. Porque es el que decís y te empiezan a insultar en Twitter y cada uno en sus casas. Son datos medio difíciles. Hay que decirlos antes, cuando no le importan a nadie. La última vez que la Argentina le ganó a un gigante del mundo, a un campeón del mundo, lo metemos a Holanda, porque es un grosso de las copas del mundo. La última vez que ganó en mundiales, en cualquier instancia, a la que se le imaginen, durante los primeros 90 minutos, lamentablemente hay que irse al 90 con Cani. Sí, contra Brasil. De ahí para acá, tenemos 11 partidos, tenemos 5 empates, tenemos 6 derrotas. Victoria por penales contra Inglaterra, en el 98, y victoria frente a Holanda, por penales en 2014. Pero Argentina nunca pudo volver a ganarle a una potencia, a alguien del mismo tamaño, en una copa del mundo. Deuda pendiente. Y quien tiene otra deuda pendiente, ¿lo vieron a la bancada hablando de Di María? Sí. O sea, diciendo, ah, sí que dijo que yo fui su peor entrenador. Bueno, qué lástima. Memphis Depay decía lo mismo de mí, que yo era muy exigente. Mirá, ahora nos damos besos en la boca. Pero no lo vamos a hacer acá, dijo. Ah, bueno. Pero un Diego Cani, modelo 96, meté. No, no quería que terminara en Cana, seamos claros. Ah, tenés razón, tenés razón. Así que vamos a escuchar cuando Di María, en una entrevista para el programa Líbero de Teis Sport, se refirió a Van Gaal. Es el momento número 10, cuando coincidieron en aquel Manchester United de 2014. Tuvo problemas con varios argentinos. Ganábamos 3 a 0 y hacía un gol y una asistencia. Y al otro día del entrenamiento me llamaba y nos mostraba videos de los pases que erraba. Y así constantemente. Yo le dije, bueno, dar los pases, ¿qué le voy a hacer? No me pongas si no me querés poner. Y así empezaron las discusiones, hasta que en un momento yo venía jugando bien y me limpió de un día para el otro. Dije, bueno, ahora puesto para descansar, qué sé yo. No entré. Y al partido siguiente al banco, y al banco, y al banco, y ya está. Bueno, un descanso largo. Sí. Bueno, descansar descansó. Sí, sí, sí. Me mandó de cadete al banco, al banco, al banco. Sí, claro, claro. Así que mañana, Fideo, mañana tenés la revancha. Sí, seguro de la Yavana, 43-10, séptimo piso. Ojalá, ojalá. Espectacular. ¿Ya está? ¿Eh? Sí. Ya está, no, no. No teníamos más nervios para... Bueno, ganámonos. Yo estoy para seguir, yo estoy para seguir. Yo creo que el favorito es Países Bajos. Ay, mira. Pero estamos condenados a ganar. Te traigo la del periodista deportivo, te tiro las dos. No sé, yo, a ver. La verdad, ¿eh? La verdad, sí. Miedo, miedo, la verdad es miedo. Sinceramente miedo, mucho miedo. Tenés que hablar más con tu hijo. Tengo que hablar más con mi hijo. El tema es cómo me va a explicar él a mí si... ¿Cómo te va a consolar? Si sucede lo que no, claro. Se va a consolar. Muchachos, ¿se van a quedar por acá un ratito? Por favor, por favor. Puede ser que se tengan que enfrentar. No. Es una posibilidad. Gracias, muchachos. El placer. Gracias, muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.